Evidentemente es un aniversario en el que hay que estar, hay que celebrar, hay que celebrar tantas cosas aquí en Más Palomas que Love Canarias, pues debe estar presente en esa conmoversión y me motiva mucho el que sea Más Palomas y que sean 50 años de cosas bien hechas. Love Canarias es Canarias, es un portal digital dedicado a todo el mundo de eventos en toda Canaria, no tiene una ubicación fija en ningún sitio, mientras que la jamonería es una...